Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Estrella y el día de hoy les traigo otro capítulo más de cómo hacer algo y no morir en el intento. Ya les hice el de Smokey, también ya les hice el del Halo Eye y solo faltaba el de Cut Crease. Varias chicas ya me habían pedido, por favor, ya sé cómo hacer el Cut Crease y no morir en el intento y pues ya se los traigo ahorita. Y ya maté dos pájaros de un tiro porque hoy es Navidad, o sea, estoy grabando en Navidad. Sé que no son colores muy navideños, pero así me voy a quedar y así es como me voy a ver para Navidad, por si alguna se preguntaba... Bueno, Estrella, ¿qué maquillaje se va a poner? Pero ustedes lo van a ver después de Navidad, o sea, el 25, así que... Espero que la hayan pasado muy bien. Es raro porque es como si mi yo del pasado estuviera hablando con ustedes del futuro. Bueno, espero que se la hayan pasado bien, chicas. Mejor me cayó y doy paso al tutorial. Muy bien, vamos a empezar y como siempre ya tengo prebase y ya la tengo sellada con una sombra en tono hueso. Y la paleta que voy a utilizar para este maquillaje va a ser esta de la marca Lluvia's Place, la que se llama The Masquerade. Y como primer tono de transición voy a tomar el que se llama Burkina. Es un tono café, pero no es tan bajito, es como un café medio. Y lo voy a tomar con una brocha así, que sea suelta, que sea para difuminar. Y lo que voy a hacer es empezar a depositar producto en la cuenca. Pero lo que voy a hacer es ir arrastrando ese producto para acá, haciendo como una colita de gato. Pueden ir difuminando en círculos para que se vaya integrando el color. Y ya que está el primer tono de transición, voy a tomar un segundo tono de transición y voy a tomar este que se llama Zulu, que es un tono ya terracota y lo voy a seguir poniendo encima de ese color. Es solo para ir intensificando el color. Y ya que está el primer tono de transición. Ya que están así los colores, ahora voy a cambiar de brocha por una de esta forma, en forma de lápiz, que sea precisa para depositar producto. Y voy a tomar el tono Fulani para seguir intensificando en esta parte, pero ya solo me concentro como en una línea. Ya no difumino tanto, simplemente me quedo aquí. Ahora, ya que los colores están así de intensos, voy a cortar la cuenca con un corrector líquido. Yo les recomiendo más que sea líquido. Yo les recomiendo muchísimo este de aquí, que es de la marca Makeup Revolution. Se llama Conceal and Define. Este es en el tono C6.5. Y voy a tomar esta brochita así en lengua de gato, para tomar producto. Y voy a empezar a cortar la cuenca. Les he dicho muchas veces que para cortar la cuenca y saber dónde es el límite, dónde tienes que hacer la curva, te pongas corrector en esta parte y mires hacia arriba. Pero, sé que ahorita no los estoy viendo, chicas, perdónenme. Es que tengo que aclarar un punto, que también ya he mencionado varias veces. Yo tengo más ancho este párpado que este, así que no quiero que este me quede muy alto y esté muy bajito. Entonces voy a tratar de igualar la altura de este con este. Así que en este ojo no voy a hacer eso de mirar hacia arriba. Pero en este sí lo hice, así que voy a tratar de igualar la altura. Pero esto del cortado de la cuenca, la verdad, es paciencia, es práctica. Si es necesario, tomen más producto. Yo tomo varias veces producto para rellenar todo el párpado. Y en la parte de aquí, como pueden ver, simplemente es hacer como una colita de gato. Ahora lo que toca es poner un color en todo lo que pusimos de corrector. Y normalmente aquí se pueden hacer muchos diseños. Se puede hacer un degradado de colores, te puedes hacer un halo eye en el cut crease. Pero aquí vamos a poner simplemente un color sólido y listo, ¿vale? Y el color que voy a poner en todo el párpado se llama Casa Blanca. Es de la misma paleta de Lluvias Place. Es un tono como dorado, cobrizo. Es un color muy, muy bonito y único. Y lo voy a poner en todo el párpado. Bien, en cuanto a sombras, tú lo podrías dejar así porque ahí se nota claramente el cut crease. Pero si lo quieres intensificar más, que se vea más marcado, lo que tienes que hacer es simplemente poner sombra más oscura en toda esta línea. Y es lo que voy a hacer. Con una brochita así que, como pueden ver, es como en lengua de gato, pero es muy delgadita y obviamente es plana. Voy a tomar un café oscuro. Y esta paleta no tiene un café más oscuro que los que pusimos. Así que voy a tomar el café de la paleta Modern Renaissance, que siento que es un café súper bueno. Es este de aquí. Voy a tomar poquito así con la puntita. Y lo que voy a ir haciendo es simplemente marcando la línea. Y no se preocupen por difuminar. Primero marquen toda la línea y después ya difumina. Con la misma brocha y sin tomar producto, voy a empezar a difuminar ese tono así en circulitos. Voy por todo, por toda la línea. Y ya se ve más difuminado, pero aún así ahora con esta brocha voy a tomar un tono de la paleta de Lluvia's Place. Voy a tomar el Burkina, que es el primer tono que tomamos. Y con esta brocha, en la que es para depositar producto, pero voy a tomar muy poquita sombra. Y voy a empezar a difuminar un poquito más arriba. Y listo, así queda la parte de arriba. Para la parte de abajo, simplemente voy a tomar un tono oscuro. El que ustedes quieran, ya sea el café más oscuro que tomamos o uno de los que pusimos de transición. Yo voy a tomar el café oscuro de la paleta de Anastasia. Pero lo voy a difuminar con el tono Zulu de la de Lluvia's Place. Y para lagrimarle el huesito de la ceja, voy a combinar estos dos tonos que se llaman Giza y Dajía. Así quedaría el cut crease. Aquí ya es decisión tuya. Si quieres poner un delineador en gato, en glitter, ya tú lo decides. Pero en sí, esto sería en cuestión de las sombras. Hoy yo voy a poner un delineador en gato en negro. Y voy a poner pestañas y vuelvo. Y así quedaron los ojos. Por si se lo preguntan, el labial que yo he puesto es este labial de L'Oreal. Que es una colección que tuvieron con el diseñador Balmain o la marca diseñador, la verdad no sé. Ya tiene bastante esta colección, pero este lo adquirí recientemente en una farmacia Benavides. Que aquí en Chile se llama Ahumada. Y está en el tono Fever. Y es así. Es un naranjita quemado. La verdad me encantó. Está bien bonito y combina muy bien con el maquillaje y la ropa. Bien, pues eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenme un like. Y recuerden dejar el emoji. Este de aquí. Para que yo les dé un corazoncito. También en la caja de información les dejo mis redes sociales. Para que vayan y me sigan. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.